¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a nuestro canal, este es el canal de las Amiras Quedaros ahí para ver vídeos con nosotras, disfrutar de los vídeos Nos presentamos, nosotras somos hermanas y hacemos vídeos, bueno, nosotras hacemos bodas Tenemos un salón de peluquería y hacemos vídeos de nuestra vida Hacemos también maquillaje, sesiones de fotos, bodas, todo eso lo mostramos en nuestro canal Dejamos aquí nuestro Instagram para que vayáis a seguirnos Eso, que subimos historias todos los días, estamos súper activas Y bueno, estamos preparando un vídeo, un súper vídeo para la próxima toma de mañana Que vamos a grabar, para la prueba de vestidos Para mi gran boda gitana ¿Qué pasa? ¿Que se me quema? No, que se ve el vestido Que no se tiene que ver Es verdad, da igual, no pasa nada, porque ahí os dejamos la pista Eso es, bueno, en fin, que queréis saber el vídeo Porque esto es solo el principio, os vamos a enseñar un poquito los retoques del vestido Se supone que hasta aquí ya lo han visto, ¿no? Sí Los retoques del vestido, porque mañana vienen a grabar Y queremos tenerlo todo guay Y no lo perdáis, porque son muy chulos Son súper chulos Nos vemos ya ¿Vas a hacer irte a televisión? ¿Métete aquí? Sí, sí Eso le decía a Elena, no que no venga a grabar Sete para adelante ¿Y a mi brazo? ¿sabes? Sí, es que va a parecer eso Va a parecer que vas desnuda Pero abordada a tu cuerpo No me conoces, me pone el calefactor. Ponte ese zapato que te quede grande. Ah, me da ese zapato. Me gusta. Va a aparecer que va la piedra colgando. Que cae la piedra. De todo ese fondo que queda sin piedra. Está ahí lleno de oro. Así, así, así. Así, así. Entonces esto, ves que parece que es... Así va a quedar. Pues eso lo que dice ella, lo de Jennifer López. Pero mamá, ¿qué es eso? Tú clavales. A mí no me clavales. A Dani también. No, no me dijo. ¿Qué haces hoy hoy? El de piedras primero. Me entiendo que te digo, ¿no? ¡Holi! ¡Holi! Estás feliz, está más feliz. ¡Crecioso, eh! Dos piedras. Te vamos a poner aquí el brillo para que te dé brillo a la cara. Y luego, como van a ir los apliques de piedras, aquí no vamos a meter piedras, la vamos a meter en la cola. Vale, vamos a ponerle piedras aquí. ¿Y qué va a ser una corona? O tocado grande. ¡Emi, me bajas la corona! Es que, ¿sabes qué pasa? Que tienes mucho aquí, ¿sabes? La tienes media hora, a lo que coges y se las entregas y ya estáis a mí. Eso es. ¿Sabes la pequeña? ¡Ay, te ves! Fuera, no, sano. No estoy aquí otra. La redonda. Sí, 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 sí. Si metes la... O sea, si no hay una corona o algo en verde también. No hay arriba, mira. Es que tú, ¿verdad? ¿Cuándo te vas a vestir? Me ha encantado. A mí me ha encantado también. ¿Sabes? Algo como... Un blog. Esto va ahí hasta abajo, ¿no? El pico este. Rebeca, como de pruma. Ay, sí. Una, una, una. Una de pruma verde. Mira, date media vuelta, que igual así te ves. Vete más para la... Mira, ahí. Una reina. La reina de España, aquí. Más que ella, chicos. Que pensaba que iba a salir más ligera. Sí. Y el de abajo... Ya, ya, ya. Ya, ya. El de abajo no se va a ver, casi. Ah, ¿no? Claro. Si le hemos puesto este, como si fuera la cola. Eso sí, las mangas se van a quitar. Esa magia. Magia borrada. ¿Qué haces? Estoy haciendo los retoques del vestido, que se va a poner el revés. Mira. Qué preciosidad. ¿En su bola? En su agua. Ahí estoy yo. Mira, sale mi mano. ¡Oliwi! Que no puede salir, si no, no la veo. Y ahora estamos poniendo este aplique en... en la cola. ¿Verdad, mira? Sí. Ya es la tercera grabación que vamos a hacer. Después de la cabecera. Bueno, con la cabecera son cuatro. Qué ganas. Nos encanta grabar. Eso es. Esto lo vais a ver ya cuando se haya emitido todo mi boda. Así que, bueno, para que sepáis dónde nos metemos nosotras. Eso es. Esto va a ser un especial del arreglo de los vestidos y cómo hemos conseguido los vestidos de la revés. Vamos a cantar. Marisa, vas a flipar. A flipar. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Madre mía! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lujazo! ¡Qué vestido! ¡Ponérmelo ya, por favor! ¡Es diferente total! ¡Te gusta! ¡Ay, es increíble! ¡Ah! ¡Ay, yo ya no lo he visto! ¡Ay, qué bonito! ¡Es difícil como mi hija físico! ¡Ah! ¡Es diferente! ¡Sí! ¡Eres diferente! ¡Es que es diferente! ¿Has visto que lo de hace 25 años, no? ¡No! ¡Bola! ¿Has visto, mamá? ¡Es marisón! ¡No, marisón! ¡No, marisón! ¡No, marisón! ¡No, marisón! ¡No, marisón! ¡No, marisón! Y el detalle es que... Esto y esto aquí me encanta. Y eso, ¿eso es lo que te decía yo? Ay, me encanta. La cola. Y esto es aquí, lo que da ya delante. Ay, tengo muchas ganas de ponérmelo. Por favor. ¿Se lo probamos ya? Sí. Vale, vamos. Es una pasada. Va a ser un... ¿Se lo probamos? No, no, no. Vamos a ver. ¿Tiene que acuerda cuando me comimos otra vez? Sí. ¿Qué cosa? Nosotros que las quitaron a este... Sí, acércate, vamos que lo veamos. Ay, Dios mío. ¿Llevamos la misma fraga? Sí. Oye, que la chica va a que llevan las bragas. No, no se ven. No se ven. No, es que esto es... ¿Es que esto es... ¿Es que esto es un perainoa? Sí, totalmente. ¡No, pues... Yo la peluco, yo otro lo rio. ¡Uguien! ¡Uy! ¡Joder! Y la idea es de poner los espelos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Toma que todo el mundo. ¡Ey, bueno, aguanta la niña! ¡Ya la ve y le dice, que ya está ganando! ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡Pero amo, no te puedo duchar! ¡Llegate a donde la reja! ¡Que yo sé lo que es donde los mamá! Ahora, cuando llegue yo la aguja. ¡Pero cantamos de mentirichita! Esa noche, Rebeca, por la noche tienes que llevarte una maletita y se va a llevar a ella. Y las cosas cómodas tú ya sabes. ¡Uy, uy, uy! No pasa nada. Es el día a día de Emi. La verdad es que sí. Hay que darse con coronas. Siempre ha caído. Hay la pala. ¿Esto estaba tapado? Es verdad. Joder, ¿cómo ha quedado? Se quita la mano sujetadora. La verdad que es el día de la estación. ¿Esto va a poner? ¿Y no puede irse? ¿Se pone ese? No va a ser rechazado, pero yo se lo pongo bien. Claro, entonces se ve sujetado. Mira, de tal forma es que de las tranquilas, que yo me llevo los alfileres, una aguja, hilo y de todo. ¡Capaña! Sí, sí. En el momento de cogerlo. Ay, ¿no has sentido la curiosidad de abrir la caja del vestido? Mira, yo creo que no es un vestido el ponerlo en peso. Ya, pero cogerlo así y la caja como sin nada. Vamos a verlo. ¿Qué más? ¿Es un trozo de tela? Sí, es un vestido. ¿Qué es de comunión? Es un vestido. Qué fuerte. Y está amarillo. A ver si me va a caer a la libra. ¿Esto de caer es? Sí, sí. No, no tiene que pintarse. Tengo por... Que curra, ¿eh? Lo han detenido y todo. Mira, lo han tenido en amarillo para que parezca que está amarillo. ¡Huela, huela! Oye, yo creo que sí que es el vestido de moda de la marisola. Sí. Entonces... No, ¿el chica lo han conseguido en la reproducción? ¿Era tan bajita, la marisola? Sí. Yo creo que es de comunión, pero tiene cola. Te lo pruebas, sentí a risa con el vestido. ¿Te lo pruebas? ¿Será? ¿Te cabe? ¿Tú crees? Sí. ¡Ven! ¡Ven! ¡Pruébatela! ¿Qué te pasa? ¿Tienes camiseta, no? Debajo. Vale, pues, dale a grabar. No se mía. ¡Me mía! ¡Me gustó! ¡Me muero! Espera, que no tiene niñas. No tiene niñas. ¡No llores, Emi! ¡Me gusta, Emi! Emi se ha emocionado, yo creo. Nunca se ha visto bestia de novia. Se va a casa en la tierra. ¡Me está llorando! ¡A ver, Emi! ¡Me llame! ¡Ay, que me rompe el puto rojo como un congrejo! ¿Te has emocionado? Imagina, se arregle con esto puesto. Oye, no te rías. A lo mejor vuelve a las modas. ¡Qué tristeza! Voy a crear una ventana y me voy a tirar por ahí. En serio, no sabemos. ¿Puede salir otra de las modas de antes? Me parezco a una película de miedo. No, hostia, me cago un botón. Hostia, no lo sabe. Venga, guárdalo. A ver, qué currao el botón, ¿eh? Ya ves. Nadie sabe nada. ¿Qué tal te sientes? Me siento muy nerviosa. Pero bueno, va pasando el rato y es como que quiero que me vean ya. ¡Qué emoción! Sí, tío. ¿Y ahora qué? ¿A vestirme? ¿Ya me veis así? Adiós. ¡Adiós! ¡Guau! ¡Guau! Muchas gracias. Ah, vale. ¡Vamos a la vecina! Sí, una... Una... Una vez, sí, que tiene mamá. Sí. ¿Y qué es eso, eso? ¿Y eso? ¿Levanta la cabeza un poco luego con qué rica? Ya ha llegado la novia, ya ha llegado la novia, ya está aquí, ay cómo brillas. Sonríe más natural. ¡Mauro! ¡Vamos! 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 ¡Vaya la entrada! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Bien, que vaya! ¡Bien! Gracias. ¡Hacemos! ¡Vamos! 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 Gracias.